Documento 148. La capacitación de los evangelistas en Bethsaida. 4. El mal, el pecado y la iniquidad. Era costumbre de Jesús celebrar, dos noches por semana, un diálogo especial con los individuos que desearan hablar con él, en cierto rincón aslado y protegido del jardín de ese video. En una de estas conversaciones vespertinas en privado, Tomás hizo al maestro la siguiente pregunta. 5. ¿Por qué es necesario que los hombres nazcan del espíritu para entrar al reino? ¿Es que el renacimiento es necesario para liberarse del control del diablo? Maestro, ¿qué es el mal? Al oír Jesús estas preguntas, le dijo a Tomás. 6. No cometas el error de confundir el mal con el diablo, más correctamente llamado el iniquo. El que vosotros llamáis el diablo es hijo del amor propio, aquel alto administrador que se reveló a sabiendas y deliberadamente contra el gobierno de mi padre y de sus hijos leales. 7. Pero ya yo subyugué a estos rebeldes pecaminosos. Aclara en tu mente estas actitudes diferentes hacia el padre y su universo. No olvides nunca estas leyes relacionadas con la voluntad del padre. El mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, la voluntad del padre. 8. El mal es, del mismo modo, la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del padre. 9. El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad del padre. El pecado es la medida de la renuencia a la guía divina y a la dirección espiritual. 10. La iniquidad es la transgresión voluntaria, decidida y persistente de la ley divina, la voluntad del padre. La iniquidad es la medida del rechazo constante del plan amante del padre para la supervivencia de la personalidad y del ministerio misericordioso de los hijos para la salvación. 11. Por naturaleza, antes del renacimiento del espíritu, el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad. 12. El hombre mortal recién empieza su larga ascensión hacia la perfección del padre en el paraíso. El que uno es imperfecto o parcial en lo que la naturaleza le otorgó, no es pecaminoso. 13. El hombre está en verdad sujeto al mal, pero no es en ningún sentido hijo del diablo, a menos que escoja a sabiendas y deliberadamente los caminos del pecado y una vida de iniquidad. 14. El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero el pecado es una actitud de rebelión consciente que fue traída a este mundo por los que cayeron de la luz espiritual a las profundísimas tinieblas. 15. Tú, Tomás, estás confundido por las doctrinas de los griegos y los errores de los persas. No comprendes las relaciones del mal y del pecado, porque visualizas a la humanidad como si hubiera empezado en la tierra con un Adán perfecto, degenerando rápidamente, a través del pecado, hasta la deplorable condición actual del hombre. 16. Pero, ¿por qué te niegas a comprender el significado de la narración que revela que Caín, el hijo de Adán, fue a la tierra de Nod y allí encontró mujer? 17. ¿Por qué te niegas a interpretar el significado de la narración que relata cómo los hijos de Dios encontraron mujer entre las hijas de los hombres? 18. Es verdad que los hombres son malos por naturaleza, pero no son necesariamente pecadores. El nuevo nacimiento y el bautismo del espíritu es esencial para liberarse del mal innecesario para entrar al reino del cielo, pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de Dios. 19. Tampoco significa esta presencia inherente del mal potencial que el hombre está separado en alguna forma misteriosa del Padre en el cielo de modo tal que debe, como ajeno, extranjero y jastro, tratar de que el Padre lo adopte legalmente. 20. Todas estas ideas nacieron en primer término de vuestra falta de comprensión del Padre y, en segundo término, de vuestra ignorancia en cuanto al origen, naturaleza y destino del hombre. 21. Los griegos y otros os enseñaron que el hombre va descendiendo gradualmente de la perfección divina, al olvido o la destrucción. Yo he venido para mostrar que el hombre, mediante su entrada en el reino, asciende a Dios y a la perfección divina en forma segura y certera. 22. Todo ser que de alguna manera no alcance a los ideales divinos y espirituales de la voluntad del Padre Eterno es potencialmente perverso, pero no es en ningún sentido un pecador, ni mucho menos, y ni cuo. 23. ¿Acaso no leíste en las Escrituras, Tomás, donde está escrito? Vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios. Yo seré su padre y él será mi hijo. Lo he elegido para que sea mi hijo yo seré su padre. 24. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Trae todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Sois los hijos del Dios viviente. 25. Los que tienen el Espíritu de Dios son en verdad hijos de Dios. Mientras hay una parte material del Padre Humano en el Hijo Natural, hay también una parte espiritual del Padre Celestial en cada hijo de la fe del reino. 25. Todo esto y mucho más dijo Jesús a Tomás, y mucho de ello el apóstol comprendió, aunque Jesús le advirtió que... 26. No hables con los demás sobre estos asuntos hasta que yo haya vuelto al Padre. 26. Y Tomás no mencionó este diálogo hasta después de la partida del Maestro de este mundo. 27. 5. El propósito de la aflicción. En otro de estos diálogos privados en el jardín, Natanael preguntó a Jesús. Maestro, aunque comienzo a comprender por qué te niegas a practicar indiscriminadamente tus dotes curativas, aún no entiendo por qué el Padre Amante en el Cielo permite que tantos de sus hijos sobre la tierra sufran tantas aflicciones. 28. El Maestro respondió a Natanael, diciendo. 29. Natanael, tú y muchos otros estáis perplejos porque no comprendéis de qué manera ha sido tantas veces convulsionado el orden natural de este mundo, debido a las aventuras pecaminosas de ciertos traidores que se rebelaron contra la voluntad del Padre. 30. Yo he venido para empezar a poner en orden estas cosas. Pero se necesitarán muchos siglos para devolver esta parte del universo a los caminos anteriores y así aliviar a los hijos del hombre de la carga adicional del pecado y la rebelión. 31. La presencia del mal por sí sola prueba al hombre suficientemente en su ascensión. El pecado no es esencial para la supervivencia. 32. Pero, hijo mío, debes saber que el Padre no aflige a sus hijos deliberadamente. El hombre desencadena sobre sí mismo aflicción innecesaria como resultado de su negación persistente a marchar en los buenos caminos de la voluntad divina. 33. La aflicción está en potencia en el mal, pero buena parte de ella se produce por el pecado y la iniquidad. 34. Muchos acontecimientos inusitados han acaecido en este mundo, y no es raro que todos los hombres pensadores se preocupen por el espectáculo que presencian de sufrimiento y aflicción. 35. Pero puedes estar seguro de una cosa. El Padre no envía aflicción como castigo arbitrario de la fechoría. Las imperfecciones y desgracias del mal son inherentes. Los castigos del pecado son inevitables. Las consecuencias destructoras de la iniquidad son inexorables. 36. El hombre no debe culpar a Dios por las aflicciones que son el resultado natural de la vida que él elige vivir. Tampoco debe el hombre quejarse de esas experiencias que son parte de la vida tal como se la vive en este mundo. 37. Es la voluntad del Padre que el hombre mortal trabaje con perseverancia y firmemente hacia el mejoramiento de su condición en la tierra. La aplicación inteligente permitirá al hombre sobreponerse a buena parte de su miseria en la tierra. 38. Nathanael, es nuestra misión ayudar a los hombres a que solucionen sus problemas espirituales y de esta manera agilicen su mente para encontrarse mejor preparados e inspirados para resolver sus múltiples problemas materiales. 39. Conozco tu confusión porque has leído las Escrituras. Demasiadas veces ha prevalecido la tendencia de asignar a Dios la responsabilidad de todo lo que el hombre ignorante no puede comprender. 40. El Padre no es personalmente responsable de todo lo que vosotros no podéis comprender. 41. Si estás afligido por haber transgredido inocente o deliberadamente una orden divina, no dudes del amor del Padre solo porque él ordenó esa ley justa y sabia. 42. Pero, Nathanael, mucho hay en las Escrituras que te habría instruido si hubieras leído con discernimiento. 43. ¿Acaso no recuerdas que está escrito? No desdeñes, hijo mío, el castigo del Señor. 44. Ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama regaña, como el Padre regaña al Hijo a quien quiere. 45. El Señor no aflige voluntariamente. Antes que fuera yo afligido me descarrié, mas ahora cumplo la ley. 46. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda los Estatutos Divinos. 47. Conozco tus angustias. El Eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. 47. El Señor también es el refugio de los oprimidos, el puerto de reposo durante la tormenta. 48. El Señor los sustentará sobre el lecho de aflicción. El Señor no olvidará a los dolientes. 49. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. 50. Él conoce vuestro cuerpo. Se acuerda de que sois polvo. 51. Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Él es la esperanza al pobre, la fortaleza al menestroso en sus penas, el refugio contra el turbión, la sombra contra el calor sofocante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a que no tiene ningunas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el papilo que humearé. 51. Cuando pases por las aguas de la aflicción, yo estaré contigo, y cuando los ríos de la adversidad te sobrecojan, no te abandonaré. Él me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a consolar a todos los enlutados. Hay corrección en el sufrimiento. La aflicción no sale del polvo. 52. La interpretación errónea del sufrimiento el discurso sobre Job. Esa misma tarde en Bethsaida Juan también preguntó a Jesús por qué tantos seres aparentemente inocentes sufrían tantas enfermedades y experimentaban tantas aflicciones. Al responder a las preguntas de Juan, entre varias otras cosas, dijo el maestro. 53. Hijo mío, no comprendes el significado de la adversidad ni la misión del sufrimiento. ¿Acaso no has leído esa obra maestra de la literatura semita la historia en las escrituras sobre las aflicciones de Job? ¿Acaso no recuerdas cómo comienza esta maravillosa parábola con la narración de la prosperidad material del siervo del Señor? 54. Bien recuerdas tú que Job estaba bendecido con hijos, riqueza, dignidad, posición, salud y todas las demás cosas que los hombres valoran en esta vida temporal. De acuerdo con las enseñanzas tradicionales de los hijos de Abraham, esta prosperidad material era prueba suficiente del favor divino. 55. Pero tales posesiones materiales y tal prosperidad temporal no indican el favor de Dios. Mi Padre en el cielo ama a los pobres tanto como a los ricos. Él no hace acepción de personas. 56. Aunque la transgresión de la ley divina cosecha, tarde o temprano, el castigo, aunque los hombres indudablemente terminan por cosechar lo que sembraron, debes saber que el sufrimiento humano no es siempre castigo por un pecado anterior. Tanto Job como sus amigos trataron en vano de hallar la respuesta verdadera de sus perplejidades. Y gracias a la luz de que disfrutas ahora, no asignarías ni a Satanás ni a Dios los papeles que ambos juegan en esta parábola singular. 56. Aunque Job no encontró, a través del sufrimiento, la resolución de sus problemas intelectuales ni la solución de sus dificultades filosóficas, ganó él grandes victorias. Aun cuando enfrentado con la desintegración de sus defensas teológicas, ascendió a esas alturas espirituales en las que podía decir con sinceridad, yo me aborrezcó. Entonces pues se le dispensó la salvación de una visión de Dios. 56. Así pues, aun a través del sufrimiento mal entendido, Job ascendió al plano sobrehumano de comprensión moral y discernimiento espiritual. Cuando el siervo que sufre tiene una visión de Dios, se produce una paz en el alma que sobrepasa toda comprensión humana. 56. El primero de los amigos de Job, Elifaz, exhortó al sufriente a que ejerciera en sus aflicciones la misma fortaleza que había prescrito a otros en los días de su prosperidad. Dijo este falso consolador. 57. Confía en tu religión, Job. Recuerda que los que sufren son los protervos, no los que son rectos. Debes de merecerte este castigo, o no serías afligido de este modo. Bien sabes que ningún hombre puede ser recto ante los ojos de Dios. Sabes que los malvados nunca prosperan. 58. De todos modos, parece que el hombre está predestinado a sufrir, y tal vez el castigo del Señor sea por tu bien. No es de sorprender que el pobre Job no hallara gran consuelo en esta interpretación del problema del sufrimiento humano. 59. Pero el consejo de su segundo amigo, Bildad, fue aún más deprimente, a pesar de su tino desde el punto de vista de la teología aceptada en aquella época. Dijo Bildad. Dios no puede ser injusto. Tus hijos han de haber sido pecadores, puesto que perecieron. Tú debes haber errado, o no sufrirías tanto. Si eres verdaderamente recto, seguramente te librará Dios de todas tus aflicciones. Debes aprender de la historia de los tratos de Dios con el hombre que el Todopoderoso tan solo destruye a los protervos. Y recuerdas tú cómo respondió Job a sus amigos, diciendo, Yo bien sé que Dios no oye mi lamento. ¿Cómo es posible que Dios sea justo y al mismo tiempo no haga caso a alguno de mi inocencia? Estoy aprendiendo que no consigo satisfacción apelando al Todopoderoso. ¿Acaso no veis que Dios tolera las persecuciones de los malos contra los buenos? Puesto que el hombre es tan débil, ¿qué posibilidades tiene de que un Dios omnipotente lo tome en cuenta? Dios me ha hecho lo que soy, y cuando Él se pone en mi contra, no tengo defensa. ¿Por qué me creó Dios, para que yo sufra de esta manera tan miserable? ¿Y quién puede criticar la actitud de Job en vista del consejo de sus amigos y de las ideas erróneas sobre Dios que ocupaban su mente? ¿No es acaso cierto que Job ansiaba un Dios humano, que tenía sed de comunicarse con un ser divino que conociera la condición mortal del hombre y comprendiera que los justos muchas veces deben sufrir, siendo inocentes, como parte de esta primera vida en la larga ascensión al paraíso? Así pues el Hijo del Hombre ha venido del Padre para vivir tal vida en la carne que lo hace capaz de consolar y socorrer a todos los que de aquí en adelante sean llamados a soportar las aflicciones de Job. El tercer amigo de Job, Zofar, habló entonces palabras aún menos reconfortantes al decir. Es tonto que digas que eres recto, si consideras tus sufrimientos. Pero admito que es imposible comprender la forma de obrar de Dios. ¿Acaso haya un propósito recóndito en tus aflicciones y cuando Job hubo escuchado a sus tres amigos, apeló directamente a Dios para que lo ayudara, invocando el hecho de que el hombre nacido de una mujer, está corto de días, y hastiado de sinsabores? Comenzó entonces la segunda sesión con sus amigos. Elifaz se volvió más severo, acusador y sarcástico. Bilbat se indignó por el desprecio de Job por sus amigos. Zofar repitió su consejo melancólico. Job a esta altura se había disgustado con sus amigos y apeló nuevamente a Dios, y ahora apelaba a un Dios justo contra el Dios de la injusticia representado por la filosofía de sus amigos y venerado hasta por su propia actitud religiosa. Luego, Job buscó refugio en el consuelo de una vida futura, en la cual las iniquidades de la existencia mortal pudieran ser rectificadas por mayor justicia. La imposibilidad de recibir ayuda del hombre lleva a Job a Dios. Hay una gran lucha en su corazón entre la fe y las dudas. Finalmente, el humano sufriente comienza a ver la luz de la vida. Su alma torturada asciende a nuevas alturas de esperanza y valentía. Puede que él siga sufriendo y aún muera, pero su alma esclarecida pronuncia ahora el grito de triunfo, mi reivindicador vive. Job tenía razón en poner en tela de juicio la doctrina de que Dios aflige a los hijos para castigar a sus padres. Job estaba pronto a admitir que Dios es recto, pero anhelaba una revelación que pudiera satisfacer su alma sobre el carácter personal del Eterno. Y esa es nuestra misión en la tierra. Ya no se negará a los mortales sufrientes el consuelo de conocer el amor de Dios y de comprender la misericordia del Padre en el cielo. Aunque el discurso de Dios expresado como un torbellino fue un concepto majestuoso para el día en que fue pronunciado, tú ya has aprendido que el Padre no se revela de ese modo, sino que más bien habla dentro del corazón humano con voz suave y baja, diciendo, Este es el camino. Andad por él. ¿Acaso no comprendes que Dios reside dentro de ti? ¿Qué se ha hecho como eres tú para que pueda hacerte como es Él? Luego hizo Jesús su declaración final. El Padre en el cielo no aflige a propósito a los hijos de los hombres. El hombre sufre, primero, por los accidentes del tiempo y por las imperfecciones que se originan del mal en una existencia física inmadura. Luego, sufre las consecuencias inexorables del pecado la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Finalmente, el hombre cosecha el fruto de su persistencia inico en la rebelión contra el gobierno recto del cielo en la tierra. Pero los sufrimientos del hombre no son un castigo personal del juicio divino. El hombre puede hacer, y hará, mucho para disminuir sus sufrimientos temporales. Pero, apártate de una vez por todas de la superstición de que Dios aflige al hombre por mandato del diablo. Estudia el libro de Job sólo para descubrir cuántas ideas erróneas sobre Dios pueden aún los hombres buenos honestamente albergar. Y luego observa cómo aún el dolorosamente afligido Job halló el Dios del consuelo y de la salvación a pesar de estas enseñanzas erróneas. Por fin su fe penetró las nubes del sufrimiento para discernir la luz de la vida que se derramaba del Padre como misericordia sanadora y rectitud perdurable. 7. El hombre de la mano seca. Mientras Jesús hablaba con la gente, el jefe de los espías fariseos indujo a un hombre que tenía una mano seca, a que se le acercara y le preguntara si era legal ser curado el día del sábado y si debía buscar curación otro día. Cuando Jesús vio al hombre, escuchó sus palabras, y percibió que había sido enviado por los fariseos, dijo. 8. Ven, acércate, y te haré una pregunta. Si tuvieras una oveja y ésta se cayera en un foso el sábado, irías tú al foso, socorrerías a la oveja, la rescatarías. ¿Está permitido hacer tal cosa el día del sábado? Y el hombre le respondió. 9. Sí, maestro, ¿está permitido hacer el bien de esta manera el sábado? 10. Entonces dijo Jesús, dirigiéndose a todos ellos. 11. Sé por qué habéis puesto a este hombre ante mí. ¿Quieres encontrar en mi causa de ofensa haciéndome caer en la tentación de mostrar misericordia el sábado? En silencio todos estáis de acuerdo de que está permitido sacar a una oveja desafortunada de un foso, aún el sábado, y yo os llamo a testimonio de que está permitido exhibir comprensión y amor el sábado no sólo a los animales sino también a los hombres. Cuanto más valioso es un hombre que una oveja. Os proclamo que está permitido hacer el bien a los hombres el sábado. Mientras todos ellos estaban de pie en silencio ante él, Jesús, dirigiéndose al hombre de la mano seca, le dijo. Ponte de pie aquí a mi lado para que todos te puedan ver. Y ahora, para que supieses que es la voluntad de mi padre que hagas el bien el sábado, si tienes fe en sanarte, yo te mando que extiendas la mano. Al extender el hombre su mano seca, fue sanada. La gente estaba a punto de atacar a los fariseos, pero Jesús les ordenó que se calmaran, diciendo. Acabo de deciros que está permitido hacer el bien el sábado, para salvar una vida, pero no os he dicho que hagáis daño y que os dejéis llevar por el deseo de matar. El viernes por la tarde del 1 de octubre, cuando Jesús estaba celebrando su última reunión con los apóstoles, evangelistas y otros líderes del campamento en desbande, y con los seis fariseos de Jerusalén sentados en la primera fila de esta asamblea en la espaciosa y agrandada habitación delantera de la casa de Cebedeo, ocurrió uno de los episodios más extraños y singulares de toda la vida de Jesús en la tierra. El maestro estaba en ese momento hablando de pie en esta gran habitación, que había sido construida para permitir estas reuniones durante la temporada de lluvia. La casa estaba completamente rodeada por una vasta multitud que tendía el oído para escuchar algunas palabras del discurso de Jesús. Mientras la casa estaba de esta manera llena de gente completamente rodeada de oyentes ansiosos, fue traído de Capernaum en una pequeña litera por sus amigos, un hombre paralítico desde hacía mucho tiempo. Este paralítico había escuchado que Jesús estaba a punto de irse de Bethsaida, y habiendo hablado con Aarón el albañil, que tan recientemente había sido curado, resolvió que le llevaran a la presencia de Jesús, para que pudiera obtener curación. Sus amigos trataron de entrar a la casa de Cebedeo tanto por la puerta de adelante como por la de atrás, pero había demasiada gente. Pero el paralítico no quiso resignarse. Pidió a sus amigos que buscaran las escaleras y así subieron al techo de la habitación en la cual Jesús estaba hablando, y después de aflojar las tejas, audazmente bajaron al enfermo con su litera mediante sogas hasta que el afligido se encontró en el piso directamente delante del maestro. Cuando Jesús vio lo que esta gente había hecho, dejó de hablar, mientras que los que estaban con él en la habitación se maravillaron con la perseverancia de este enfermo y de sus amigos. A pesar de que la aflicción de este hombre había sido producida por su propia vida malgastada, Jesús, viendo su fe, le dijo al paralítico, Hijo, no temas. Tus pecados están perdonados. Tu fe te salvará. Cuando los fariseos de Jerusalén, juntamente con otros escribas y abogados que estaban sentados con ellos, escucharon esta declaración de Jesús, empezaron a decir entre ellos. ¿Cómo se atreve este hombre a hablar de esta manera? ¿Acaso no entiende que estas palabras son belasfemia? ¿Quién puede perdonar un pecado, sino Dios? Jesús, habiendo percibido en su espíritu que así pensaban ellos y comentaban entre ellos, les habló diciéndoles. ¿Por qué razonáis así en vuestro corazón? ¿Quiénes sois vosotros que os atrevéis a juzgarme? ¿Qué diferencia hay si yo digo a este paralítico, Tus pecados están perdonados, O, levántate, levanta tu litera y anda? Pero, para que vosotros que presenciáis todo esto podáis finalmente saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad y poder en la tierra para perdonar los pecados, diré a este hombre afligido, Levántate, levanta tu litera, y vete a tu casa. Y cuando Jesús hubo hablado así, el paralítico se levantó, Y mientras la multitud se abría para dejarle paso, salió delante de todos ellos. Y los que vieron estas cosas estaban asombrados. Pedro despidió la asamblea, mientras muchos oraban y glorificaban a Dios, Confesando que no habían visto nunca antes tan extraños acontecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!